Oye, Juan Carlos, una última cosa. Ayer, junto con los líderes de los otros partidos, con Cabalán, con José Juan, con Miguel Ángel de la Rosa, fuiste a presionar ahí en el órgano electoral la discusión esta sobre el debate, pero con todo y su presencia, el debate va a ser el 16 de junio, un día antes del trascendental partido contra Francia, a las 8 de la noche. Entonces, todavía no está definido los medios que van a transmitir. Yo espero que muevas ahí tus influencias para que Cambio TV pueda transmitir el debate entre ellos. Te recomiendo que te muevas con el PRI para que el PRI le den línea a Jorge Sanzín, a los del PRI. ¿Apuestan? ¿No se te hace que están apostando demasiado al debate, Juan Carlos? Mira, yo estoy consciente del momento en el cual vivimos y que estamos ya en una alta competencia, donde nosotros, para ganar, sí necesitamos más de 10 puntos de diferencia. ¿Por qué los necesitamos? Porque el día de la elección hay un acarreo tal, desde las instituciones del gobierno estatal, desde la estructura PRI, que hay que reconocerlo, tiene una presencia territorial importante, por supuesto que mantenida gracias a los recursos del gobierno del Estado, y que esto sí nos mueve la tendencia electoral entre un 5 y 7%. La movilización y el acarreo, todas las credenciales que le están pidiendo a los empleados de gobierno, todo eso puede mover la tendencia hasta un 7%. Entonces nosotros necesitamos ganar con más de 10%, y para eso necesitamos que la gente vea cuál de los dos candidatos es mejor, cuál sí sabe hablar y cuál no, cuál sí estudió y cuál no, cuál tiene resultados y cuál no ha dado resultados como funcionario del gobierno. Y a nosotros nos queda muy claro, pero lamentablemente en los spots que se transmiten, en las notas periodísticas, no se refleja que evidentemente hay un candidato que tiene mucha más capacidad de ser gobernador que el otro. Oye, muy bien, Juan Carlos Mondragón, las cosas están cerradas, teníamos la idea de que después del 11 de junio, uf, por fin podríamos descansar un poco, pero dice Berrueto, no señores, la franja de electores que se va a dar a la fuga mentalmente con el Mundial es pequeña, la mayor parte va a seguir atenta a la elección, otro dato importante de la encuesta, si votaría hoy, si fueran las elecciones al gobernador, la alianza PRI-PBM se lleva aproximadamente el 50% de los votos, la alianza opositora 32%, la marca del PRI está muy valorada, en la encuesta anterior del gabinete había una diferencia de solamente 6 puntos, ahora crece a 18 puntos prácticamente, se triplica. Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿cuál de los siguientes candidatos votaría? 46.8, es decir, casi 47, 6, 37.7 para Moreno Valle, hay una diferencia ahí de 9 puntos, el que está creciendo y va a tener la mejor elección de su historia es el PT, carajo, 5 puntos ya casi, es el piso que le están dando todas las encuestadoras, lo que sí es cierto y dice Berrueto, los electores de Moreno Valle están a muerte con él, mientras que los de Javier López Avala son inestables. Mira, ahí está el comparativo de la encuesta anterior, los dos crecieron prácticamente 11 puntos. Sí, se disputaron los indecisos. Se fueron uno a uno, los indecisos, se los fueron repartiendo, pero mira, yo quiero que pongamos atención en la gráfica, córrele un poco hacia la izquierda, Yonadá, dice, entre los que otro, ninguno y no sabe, la reducción es dramática, por ejemplo, los que votaría por otro o por ninguno cae de 17.9 a 2%, y de los que no saben o no dicen, 16% cae a 8.6%, es decir, se reduce ya la franja de indecisos a casi un mes de la elección, ya solamente hay un 10, 12% de indecisos, me parece, ese es un dato importantísimo. Independientemente del partido de su preferencia, por lo que sabe o he escuchado, ¿qué partido o alianza cree que ganará las próximas elecciones? Ahí los poblanos siguen confiando, creyendo, imaginando que el PRI va a ganar la gubernatura 56% contra 33%, hay una diferencia ahí de 23 puntos en la expectativa de victoria. Juan Carlos, tienen que trabajar en eso, que los poblanos crean que ustedes pueden ganar. Que hay posibilidades de ganar, claro. Ahora, quiero apuntar una cosa nada más por recordarle a la gente. Las encuestas, al final de cuentas, son fotografías del momento, y muchas veces no reflejan la realidad, a pesar de que tengan una metodología correcta. Quiero poner el ejemplo clarísimo de Gabinete, que es una encuestadora en la que yo confío, confío en Federico y en su capacidad. Ellos en Mérida dijeron que iba a haber una diferencia de más de 20 puntos. De 22 puntos. De 22 puntos. El día de la jornada de litoral, su conteo de salida todavía daba 14 puntos de ventaja. Y la diferencia no fue de más de 3 puntos. Y los resultados fueron de menos de 3 puntos. Exactamente. Ahí hay un fenómeno que dice Paco Abundis de Parametría. Exactamente. Es la sobreestimación de voto al PRI, o lo que es lo mismo, hay un voto oculto de los ciudadanos que a la hora de encuesta no están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad y dice Berrueto, contra eso no podemos hacer nada. Claro, por supuesto. Gracias, Juan Carlos Mondragón, 243-9488. Esto es Cambio Televisión.